¡Qué calor! ¡Qué calor! ¡Camarón! ¡Cárense al vacilón! ¡No me sigas a la chica, te tengo vestigulón! ¡A la playa! ¡A la playa! ¡Uh! ¡Qué calor! ¡A la playa! ¡Qué chicos! ¡A la playa! ¡Que vamos otra fiesta! ¿Qué pasa? Yo sé, I love you, mami Welcome to Miami ¡Bienvenidos a Miami! A la playa, 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 que venga esta que era para mí. La Rocha, Miami, Ibiza, Cancú, el bala de Bacapurco, menor que el Manibú, Isla Pascarita, Opa, Cama, Ná, 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 Ná. A la playa, 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 a la play ¡Gracias! ¡Gracias!